Tom y Skippy aquí para hablarles acerca de los modelos de división. Trabajo en el departamento de peces de la tienda de mascotas y hago divisiones durante todo el día. La división es el proceso de encontrar la cantidad de grupos formados por una cantidad dada o la cantidad de artículos que están en un grupo, cuando una cantidad es separada en partes iguales. La división es lo opuesto a la multiplicación. Los problemas de división se pueden escribir de diferentes formas. Podemos tomar el total y dividirlo entre el número de grupos para hallar la cantidad total de artículos por grupo. El modelo muestra un envío de 18 peces. Tengo tres acuarios donde ponerlos. En el modelo, los acuarios están representados por los círculos. ¿Cuántos peces habrá en cada acuario? Sé que hay 18 peces en total y tres acuarios donde ponerlos. Si divido 18 entre tres grupos iguales, el número de peces en cada grupo es mi respuesta. Hay seis peces en cada grupo, y 18 dividido entre tres es igual a seis. Por lo tanto, en cada acuario habrá seis peces. La otra forma de escribir un problema de división es dividir el número total entre el número de artículos que hay en un grupo, para hallar el número de grupos que se pueden hacer. Este modelo muestra la decoración de coral para los acuarios de los peces. Hay un total de 24 piezas de coral. Hay cuatro piezas de coral envueltas en cada paquete. ¿Cuántos paquetes hay? La ecuación de la división se puede escribir 24 dividido entre 4 igual a 6. Por lo tanto, hay seis paquetes de cuatro piezas de coral. Los modelos de división ayudan a demostrar la distribución entre grupos iguales. Regresen pronto para que vean, cómo describir un problema de división.